Ah, pues el doctor Ruiz Castañeda nació en el municipio de Acambay, en el Estado de México, y estudió su carrera en la Escuela Nacional de Medicina. Además, realizó cursos especializados de microbiología en Francia. Finalmente, en 1931, viajó a Boston en los Estados Unidos de América. Allí se unió al equipo de trabajo de quien sería su más grande guía en la lucha contra el tifo, el bacteriólogo Hans Sincer. Junto con Ruiz Castañeda, trataron de crear una vacuna que exterminara la bacteria que causaba el tifo. ¿La bacteria? ¿Pero entonces el tifo no era transmitido por la mordedura de los piojos y pulgas? No, Miguel.